Citroën tipo H Wildcamp, una motorhome retro La Wildcamp de Citroën ha sido reacondicionada para adaptarse a la vida actual Los enseñadores del DPNH han tomado esta Citroën y la han vuelto a la vida nueva de la excepcional Aquí podemos observar acabados de lujo de esas Todo el interior rehecho, a medida, espectacular Una locura, la idea de estos señales Totalmente renovada, divertida y lo mejor sin perder la esencia Los invito amigos a disfrutar de esta espectacular Citroën Y no olviden por favor suscribirse a este video Me gusta compartirlo en todas sus redes sociales Gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!